hola muy buenas tardes pues bueno te traemos el primer vídeo de este 2018 con un tema súper importante súper interesante que debes de conocer ahora que ya comienzas a hacer oriflame o si aún tienes dudas porque hacer origen pues aquí tienes las tres primeras preguntas que te tienes que hacer mi nombre es georgina malo y desde aquí desde nuestra nueva oficina pues te traemos este súper vídeo que esperamos si te guste y nos des like número uno y la primera pregunta del día el tema tienes el ingreso y el dinero que tú quieres tener si tu respuesta es no estás en la compañía perfecta para comenzar a hacer oriflame si tú batallas para pagar tus cuentas para pagar tus tarjetas para pagar tus salidas para pagar tu comida no sé lo que tú quieras el ingreso extra que tú quieres tener pues ese momento de que tú comienzas a hacer multinivel con nosotros aquí en oriflame aquí te da esa ventaja de poder tener el ingreso que tú quieras cuando tú quieras conforme tú trabajes vas a tener ese ingreso segunda pregunta y muy importante también tienes el trabajo seguro estás en un trabajo seguro en realidad te sientes a gusto en ese trabajo y es seguro tu trabajo tu ingreso el que tú piensas tener el que tú tienes si tu respuesta es no estás en la compañía perfecta para empezar a hacer un trabajo seguro de multinivel porque porque es tan sencillo muchas veces hay quienes me dicen sabes que si tengo el trabajo seguro pero nada es seguro el día de mañana te cambian de jefe o entre nuevas compañías te liquidan te despiden y esos 10 15 20 años que le dedicas a esa compañía pues te lo resuelven con una liquidación y te quedas sin trabajo y sin saber hacer nada entonces no tienes un trabajo seguro y entonces qué es lo que puedes hacer oriflame si tu respuesta es que no sientes tu trabajo seguro tienes dudas pues entonces comienza a trabajar con nosotros intégrate a este equipo súper padre donde tú eres tu propio jefe y no corres ese riesgo de ser despedido a menos que te despidas solo que no creo y pues la tercera pregunta y no menos importante yo creo que la más importante de todas estas tres preguntas es qué crees tienes tiempo tienes tiempo cuántas veces no vas por la calle y le preguntas a la gente hoy quisiste eso no pues no tengo tiempo de ir al gimnasio no tengo tiempo de ir con la familia no tengo tiempo para ir al cine no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo las 24 horas tuyas son las mismas mías y son las mismas de carlos slim o de donald trump o de no sé will smith todos ellos tienen 24 horas eso en todo lo que nos podemos parecer a todos los seres humanos es que todos tenemos 24 horas aquí es lo importante que tanto le inviertes a tiempo o sea que tanta calidad de tiempo tienes puedes tener un buen trabajo y un buen ingreso pero si no tienes tiempo de que te sirve tener todo ese dinero si no tienes para disfrutar tiempo con tu familia o lo que te gusta el salir viajar aquí en oriflame si tu respuesta es no estás en la compañía perfecta porque oriflame te ofrece tiempo puedes viajar puedes estar en otra ciudad puedes cambiarte de ciudad puedes cambiarte de país puedes hacer lo que tú quieras y siempre vas a tener el tiempo suficiente para dedicarle a tu familia y para seguir teniendo tu negocio entonces si es muy importante que te fijes en las razones en estas preguntas tan importante el por qué por qué hacer oriflame por qué estar en este mundo tan hermoso así que si una de estas tres preguntas si es no estás en el lugar adecuado y pues te invitamos aquí a nuestro centro enlace 248 para que vengas te capacites aquí hay capacitaciones reuniones de oportunidad donde te explicamos cómo generar tu ingreso cómo hacer tu ingreso cómo son los tratamientos para qué son los tratamientos aquí tenemos todos los temas que tú quieras aprender en cuestión de oriflame puedes venirte de hecho también tenemos el tiempo para tomarnos el café contigo y platicar y conocerte y disfrutar de esta vida que tiene 24 horas y que todos tenemos tiempo entonces pues bueno espero que te guste este vídeo dale like síguenos espera nuestros siguientes vídeos que vamos a tener de más temas este año pues es de la acción así que hay que ponernos la pila ponernos la acción empezar a ver capacitarnos y buscar opciones que nos lleven a una vida plena ¿sale? te mando un fuerte abrazo no olvides darle like a la página y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!